Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar, no hay control de mi corona, si no llego a ganar. Solamente una palabra, si es que a mí me queda poder, y si no articularé tu presencia, oh Señor. No quiero hacerle preguntas, solo una bendición, y sin vueltas hermanas, no llego a ganar. Solo déjame mirarte, cara a cara, y perderme con ir en tu mirada. Que me paraste mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo a la lección tan clara. Que se ahogue en ti, recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio, y sin palabras. Gracias. Amén. Dios. Dios. Lo cargante en tus plantas que no miras, y déjame llorar y negar a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie te olvida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida. Que se vaya a ser mi amor, y toda mi vida.